Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 57 con el WW2K16 Y como pueden ver en el episodio pasado leí sus comentarios, muchos decían La gran mayoría en realidad dijo, Carlos por favor cortale el cabello Y como lo tenía muy largo no había de otra y Chris Kevill hizo un Carlos Reynoso Le apostó a Leicester City y se tuvo que rapar Así que vamos a ver con el cabello muy corto a Chris Kevill los siguientes días Y también el otro tema de discusión era si continuar la rivalidad con Finn Balor o iniciar una nueva Como pueden ver en el bro de la noche anterior No había muchas opciones así que dije, bueno, esperaré Voy a esperar un poco a que aparezca el mismo Finn Balor, Bray Wyatt, Dean Ambrose Alguno de ellos, Triple H y continuar la rivalidad en dinero en el banco en Money in the Bank Pero por lo pronto nos enfrentamos a Roy Back Un rival que vaya que lo hemos visto bastante Así que lo voy a aprovechar todo este espacio porque no hubo una predicción de Extreme Rules No hubo nada hablando de eso y hoy es Extreme Rules Así que antes de que veas Extreme Rules probablemente voy a estar compartiendo este video en mis redes sociales Y voy a hacer una pequeña predicción, comentario de todo lo que está sucediendo en el mundo Yo creo que mi predicción es que va a ganar Roman Reigns Hasta casi casi decirlo con un spoiler que va a ganar Roman Reigns Y creo que la rivalidad podría continuar exactamente en dinero en el banco Tal vez un ladder match por el título de la WWE Tal vez involucrando a otros luchadores Y a esos que podría estar involucrando creo que dependería mucho de la pelea por el título intercontinental Que si a mí me preguntan creo que la va a ganar Kevin Owens Pero Kevin Owens ya lo ha ganado con esta sería su tercera vez si no me equivoco Que lo gana y exactamente por eso porque están construyendo a Kevin Owens Hay rumores que le van a dar un gran push y que muy pronto este año lo vamos a estar viendo pelear por el título de la WWE Imagínense ya sea Seth Rollins, AJ Styles, el mismo Roman Reigns contra Kevin Owens Creo que serían peleas muy interesantes Y Kevin Owens es un tremendo heel Pequeño paréntesis, vean esto ¿Qué demonios WWE? ¿Qué está sucediendo? Chris Kevle va a ganar por conteo Chris Kevle va a ganar por conteo fuera del ring ¿Qué está sucediendo? Vean a Ryback ¿Qué demonios? No lo puedo creer Continúo con el comentario así que creo que va a ganar Roman Reigns el título de la WWE Creo que va a ganar Kevin Owens el título intercontinental Y estaría inclusive interesante Kevin Owens contra Sami Zayn por el título intercontinental Es que de verdad todo lo que resulte de la pelea por el título intercontinental es interesante Si es Cesaro a lo mejor el rematch contra The Miz en Money in the Bank Y luego a ver quienes participan de ese feudo en el Money in the Bank También se habla que el mismo Kevin Owens podría ganarlo Se habla que Bray Wyatt podría ganarlo Creo que estamos en la mejor época en el sentido de los futuros feudos De las futuras estrellas obviamente Pero también Cesaro sería una opción muy interesante para el título intercontinental Yo creo que está entre Kevin Owens o Cesaro No creo que lo gane Sami Zayn Lleva muy poco en la empresa si lo pensamos Que es por la misma razón que no creo que lo vaya a ganar AJ Styles Vamos, entró en enero al roster principal Si es una superestrella, es una leyenda prácticamente de la lucha libre Pero en WWE no lleva mucho tiempo Eso es lo que me hace pensar que no ganara el título de la WWE Y obviamente la intención de WWE de hacer que Roman Reigns cada vez sea más fuerte Porque en algún momento, como también está el rumor Que en SummerSlam se enfrente a John Cena Hablando de John Cena, también el título de los Estados Unidos Que eso también yo creo que es casi un spoiler que va a ganar Rusev Creo que es casi un hecho que va a ganar Rusev Hasta con la pequeña, como podemos decirle Con la excusa de que Calixto no va a luchar al 100% de sus capacidades Y Rusev a lo mejor en Money in the Bank Pierde contra John Cena por el título de los Estados Unidos Y tal vez tenemos otra vez al campeón de los Estados Unidos Contra el campeón de la WWE en SummerSlam Que no sería lo ideal, definitivamente Si regresa Seth Rollins No sé si va a ir directamente por el título de la WWE Pero creo que tienen muchísimo talento Muchísimo talento el que tienen que manejar A veces nos olvida muchos que no todos pueden ser los estelares Muchos se molestan, por ejemplo, que la liberación de Cody Rhodes La liberación de Damien Sandow Muchas liberaciones a lo largo de la historia de la WWE Que los usaron mal Sí, probablemente podemos decir que los usaron mal Pero también hay que recordar que no todos pueden ser estelares Y la reacción del público es muy importante No es solo en todo el mundo No solo el que más te gusta a ti A ti te encantaba Cody Rhodes Y no le daban minutos Es por algo, definitivamente Que sí, que siempre que estuvo presente Lo hizo muy bien Le entregaban prácticamente basura Y él sacaba un personaje fenomenal O luchas fenomenales Pero por algo Por algo no tenía esos minutos Puedes decir que es injusticia Puedes decir otras cuestiones Que a veces las olvidamos Pero sobre todo que no Todos pueden ser estelares No se puede Es imposible Con la división de marcas se podría No, porque entre la misma división de marcas Una no sería tan tomada en cuenta como la otra Es así de sencillo Así era antes Así ha sido siempre en realidad Obviamente ha habido momentos En que está un poco más parejo Pero siempre va a haber una que llama más la atención Siguen hablando de Extreme Rules El título La pelea por el título de las divas Yo creo que va a retener hasta Bueno, ya no son divas, Carlos Son las mujeres El título de las mujeres Yo creo que Charlotte va a retener hasta SummerSlam Yo creo que Charlotte va a retener hasta SummerSlam Y tal vez en SummerSlam Sasha Banks le pueda ganar el título Inclusive en SummerSlam No sería descabellado pensar que tengamos una pelea De Four Horse Women Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks La misma Bayley Que suba a Bayley al roster principal No sería descabellado pensar eso Por el título de las mujeres Pero creo que va a ganarle Natalia Natalia, otra de las que pueden discutir Que usada injustamente Usada la han desaprovechado Pueden argumentarlo también Puedes decirlo También a Paige Puedes decirlo Pero Natalia Yo creo que Si llega a ganar el título Una vez más Probablemente se retire Probablemente así sea Se retire ganando el título Porque también ya Ya lleva muchísimo tiempo en la empresa Es una excelente trabajadora Pero las mujeres Eso alguna vez lo discutimos En algún directo Tienen yo creo que Un periodo de lucha Si lo podemos llamar así Mucho más corto que el de los hombres Mucho más corto que el de los hombres Y esa es la pelea por el título A las mujeres ya Los títulos de parejas A mí me encantaría Que ganen los Both Villains Y yo no sé por qué A muchos no les gustan Los Both Villains A mí me gusta mucho el gimmick Me gustan mucho Los personajes Como luchadores Me parecen increíbles Obviamente no son lo mismo Que el New Day Que están super over Con todo el público Y que a todos les encantan Pero recordemos Que así empezaron Los del New Day Algo como los Both Villains A nadie le agradaba Había personas que sí Pero les tienes que dar tiempo Les tienes que dar su momento Y creo que los Both Villains Podrían ser un excelente Un excelente stable Bueno Un excelente dupla En la pelea Por el título De parejas Creo que hay que darles tiempo Vienen muchas parejas Muy interesantes Entre ellas obviamente Enzo Amore Y Big Cass Que Big Cass También se le ve muchísimo Futuro individual Enzo Amore Tiene un excelente micrófono Pero también es muy buen luchador Creo que está como Al nivel de Big Cass Pero yo creo que tiene Más posibilidades Big Cass De triunfar individualmente Que Enzo Amore Esa es como mi percepción El Asylum Match También se ve increíble Yo creo que se lo va a llevar Dean Ambrose Yo creo que se lo va a llevar Dean Ambrose Porque es el Asylum Match Va a ser una locura Tenemos a Dolph Ziller Contra Baron Corbin Otra vez Que ahora tiene que ganar Definitivamente Baron Corbin Sería lo único lógico Y creo que eso es todo Así que vamos a hablar De lo que está sucediendo Aquí en sus pantallas Y el que aparece es Brock Lesnar Otro que se lea mucho En los comentarios Y ataca al campeón De la WWE Por la espalda Y comienza el festín Se va a comer la bestia A la maldad Y es que Si ustedes bien lo recuerdan Brock Lesnar Era el campeón De la WWE En WrestleMania Pero Chris Kevill Le arrebató el título En una triple amenaza Lo pueden ir a ver Todavía está disponible Y siempre va a estar disponible En el canal Y vean por la espalda El ataque de Brock Lesnar Lo levanta Y esto Esto tiene que haber retribución Tiene que haber retribución Venganza No ya fue payback Pero viene dinero en el banco Como somos los campeones De la WWE No podemos estar en la lucha De dinero en el banco Vean ahí hasta Feillo un poco El cartel de WWE Y vamos con la hermosísima Renee Young Por el amor de Dios Por eso es increíble Ver los previews Los previews De los pay-per-views Con excusa De ver más de Renee Young Obviamente la entrevista Diciendo que te atacó Por la espalda Que piensas Lo que ya lo hemos visto Y siempre lo seguiremos viendo En este WWE 2K16 Que tiene que cambiar Pero leales youtuberos Así que no estaba Finn Balder No estaba Bray Wyatt No estaba Triple H disponible No estaba Dean Ambrose Pero nos ataca Brock Lesnar Y creo que lo mejor Siguiendo el sentido del juego Es que Nos enfrentemos a Brock Lesnar En Money in the Bank En una revancha Por el título de la WWE Algunos de ustedes En la sección de comentarios Me decía Solo ten cuidado ¿Cómo lo llevas? Porque de llevarlo mal Podría venir una seguidilla De combates Contra Brock Lesnar Gracias por ese comentario Sin spoiler Me sirve muchísimo Y vamos a evitar Obviamente Si en Money in the Bank Nos enfrentamos a él Sigue Battleground Intentar enfrentar A alguien más Que no sea Brock Lesnar A menos que Que la rivalidad En el juego Las cinemáticas Y todo eso Indiquen que el rival Indiquen que el rival Indicado Indiquen Que el rival adecuado Sea Brock Lesnar Y ya en SummerSlam Yo lo planteo En la sección de comentarios Creo que un rival Muy interesante En SummerSlam Podría ser Triple H Porque al final de cuentas El objetivo principal Ahora que ya somos Los campeones de la WWE Es obviamente Retener al menos un año Inclusive romper el récord De Cien Punk Retener Y destruir a la autoridad Destruir a la autoridad Que obviamente También tienen que Tomar esto en cuenta Recuerden que todas mis series Es adaptarnos a los que sucede En el juego Es adaptarse a todo eso Y no se puede destruir Como tal la autoridad Pero nosotros En nuestra imaginación En nuestro universo Cinematográfico De Casi Deportes Donde está Kareem Jackson Donde está Edward Kevill Donde están los entrenadores Del West Ham O de Liverpool Como lo quieran ver De la Roma En ese universo Cinematográfico Siempre les decimos Y tenemos una realidad Alterna Siempre le hemos dicho La realidad West Hamística La realidad Romística La realidad WWE Skyística Edward Kevillística Ya lo saben Eso es de broma También no es que Lo diga así Adrede que Carlos De verdad le está diciendo Eso a propósito Como si fueran palabras De verdad No, no lo son Pero tengan eso en cuenta Que intentamos llevar Por ejemplo Si llegamos a destruir La autoridad Seguramente en el juego Van a seguir apareciendo Tal vez en la edición Los intente quitar Algo por el estilo No, si hay combates Como contra la autoridad O en este caso Contra Big Show Que ya nos hemos enfrentado A él Pues evitarlos No mostrárselos Aquí lo estoy utilizando Para hablar sobre esto Porque hablamos un poco De Extreme Rules Hablamos un poco Obviamente de la serie Que sepan que el siguiente rival Es Brock Lesnar Y que seguramente El siguiente domingo En Money in the Bank Ustedes puedan ver Ese combate Contra Brock Lesnar Y tal vez El surgimiento De una nueva rivalidad Ya en el siguiente video Podrán decir Que si derrotamos A Brock Lesnar Quien debería ser El siguiente rival En Battleground Que yo tengo muy en cuenta Ya lo he leído bastante En los últimos videos Que sus favoritos Para las rivalidades Con Chris Cavill Son Bray Wyatt Son Dean Ambrose Son Triple H Son Finn Balor Regresar contra Finn Balor O inclusive Llegar a tener Un equipo Una pareja Con Finn Balor La maldad y el demonio Yo sé que eso sería Fenomenal El Undertaker Pero yo se los he dicho Que eso sería mejor En Survivor Series O en O en WrestleMania Que tengo entendido Que si vamos como campeones A WrestleMania Probablemente Sea Tengamos una elección De tres rivales Y si alguien ya pasó El juego Seguramente sabe De qué estoy hablando Una elección De tres rivales Que también Si sabes Más o menos Qué camino debemos tomar Para llegar A esa parte de la carrera Sin spoilers Sería algo muy interesante Como el que me comentaba Eso de Brock Lesnar ¿No? Pero ya saben Tenemos muchos Pay-per-views por delante Para elegir por ejemplo En Hell in a Cell A lo mejor una revancha Contra Finn Balor O contra el mismo Bray Wyatt Que no es una revancha Como tal ¿No? Con Dean Ambrose Que tenemos un pleito Casado También está la opción De Roman Reigns ¿No? Porque todavía queda La incógnita Si Chris Cavill En realidad Traicionó a Roman Reigns En su momento O Reigns Sabía de todo esto De lo que estaba haciendo Chris Cavill Para destruir a la autoridad Y ya esperaba Algo por el estilo Esperaba esa Traición Si le podemos llamar así Para que desde Por dentro Desde dentro Conociera a la autoridad E intentara destruirla Y pues ya hizo Al menos la parte más importante ¿No? Que fue quitarle el título De la WWE Digamos a Seth Rollins ¿No? A Brock Lesnar Que se lo ganó A Seth Rollins Hablando de Brock Lesnar Y esta cinemática Que a mí siempre Me ha parecido La peor de la carrera ¿No? Aparece Voy a ganarte el título Es horrible Así que Tengo una noción De qué es lo que Ustedes quieren ver Ese es mi trabajo ¿No? Eso se dedica Este canal Leales youtuberos Eso es tuño Por este video Vayan a ver el video Donde pueden hacer Sus preguntas Para el especial 60 mil suscriptores También lo pueden hacer En redes sociales Lo explico en ese video Así que vayan a verlo Les conviene Ya está disponible También hoy en el canal Mañana tenemos Mujo Carrera con la Roma El martes NBA 2K16 Y un resumen O análisis De las ligas De mis predicciones Y pues vamos Solo a ver Qué tanto le atiné A qué tanto no le atiné El miércoles Porque también me preguntan mucho Y si no se quedan Al final de los videos Luego están preguntando Van a hacer que me pongan Muy triste ¿No? Porque aquí se los estoy diciendo El miércoles viene Mujo Carrera con el Liverpool El final del mercado De transferencias De verano De nuestra primera temporada Con el Liverpool El jueves WW2K16 Antes de nuestra pelea Contra Brock Lesnar En Money in the Bank El viernes probablemente sea O sea uno de hablando De mi lista de deseos De alguno de FIFA 16 O de WW2K16 O que sea el resumen Del mes Del Mojo Carrera con el West Ham Y el sábado UFC 2 Como pueden ver En la sección del calendario Siempre respetamos El menos O sea los videojuegos FIFA NBA UFC Lo respetamos En ese sentido Seguimos un orden Y obviamente lo hago Dependiendo del tiempo que tenga Y como pueda grabar Y preparar los videos Así que leales youtuberos Eso es Toño por este video Ya saben que hacer Si les gusto Los likes siempre son bien recibidos Si los comentarios intentan ser contestados No olviden seguirme en mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enteros de toda la actividad del canal Y poder contactarme de forma más directa No olviden comer frutas y verduras Y que ahí nos olemos